Es su primera aparición pública en 14 meses. El líder cubano Fidel Castro acudió el pasado lunes a un encuentro con una treintena de venezolanos en una escuela al oeste de La Habana. Su última aparición en público había sido el 8 de enero de 2014, cuando participó en una inauguración de arte. Pero estas fotos publicadas el jueves ponen el contador en cero. El diario Gramma indicó que Castro, de 88 años, saludó uno por uno sin el más mínimo apuro a los venezolanos, que quedaron impresionados por la lucidez del interlocutor. Desde que se alejó del poder en 2006 por razones de salud, el padre de la Revolución Cubana hace pocas apariciones públicas.